Música Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, del pueblo venezolano Llevando un vallenato pa' aquí Vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi ritmo vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Llevando un vallenato pa' aquí Vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi ritmo vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas Como me gusta esta ciudad Pero que lindas muchachas Las que tiene Puerto Ruaz Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero que lindas muchachas En Barquisimeto hay Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Laila, laila, laila Después llegué al occidente y yo me encontré Con la mirada de otra bonita mujer Después llegué al occidente y yo me encontré Con la mirada de otra bonita mujer Yo me sentí complacido En tierras venezolanas Ese público querido Ay, te lo llevo en el alma Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenato Pa' todito yo lo pongo a vacilar Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenato Pa' todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas Cómo me gusta esa ciudad Pero qué lindas muchachas Las que en Maracaibo hay Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas Las que en San Cristóbal hay Lay, 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 lay Lay, 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 lay Lay, 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 lay Lay, 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 lay Lay, 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 lay Gracias por ver el video.